Y pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos Y te quiero más, que este tiempo atrás, quiero cubrir tu cuerpo entero Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde Y pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde Esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte me muero Y va pasando el tiempo y te quiero a más y es que quiero ir más lejos Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, sé fácil, te quiero Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento Y te quiero más, que este tiempo atrás, quiero cubrir tu cuerpo entero Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde Y pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde Y pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde Eh, 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 eh Gracias.